Óyeme, óyeme, mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, mírame, yo sé que también tú quieres volver A besarme lo que anuncié como ayer, bésame Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso 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 ¡Ey yo! ¡Extasis radio! No te pido nada más que eso ¡Ajá! No te pido nada más que eso 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 Letrazo que nos une en el barrio, ser carnales, presa de los vicios experimentables, periodo en la vida donde somos vulnerables, momentos los mejores como no recordales, desde el juego con canicas y el amor a estos samples, volteo la mirada y ya nada es como antes, la cera está vacía, solo un toque y michela como acompañantes, describiendo mis guerreros que nunca soltan los guantes, mi pandilla hace 20 años, mi calle los define como cuates. Sí, sí. Sí. Mis emociones que nos van a sacar, pero no hay tiempo para más, solo queda recordar esa infancia en todo dar. Sí. 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 Sí.